muy buenos días chicas familia bella como están espero que estén muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo club miren nos vamos levantando y este niño quiere sus caricaturas por eso la princesa que se quedó a dormir aquí con nosotros buenos días mi amor este chava se fue a trabajar ahorita va a llegar va a pasar a traer a la lina para hacer los panques y pues él va a hacer los panques y yo voy a hacer unos huevitos ahí tenemos blueberries y tenemos fresas pues ya me corté mis pijamas ya me di una peinadita y voy a abrir las ventanas para que entre esa luz hermosa del sol y bueno amaneció bonito amaneció bien asoleado bien hermoso ¿quieren estas caricaturas? los voy a poner un ratito ok y bueno pues voy a limpiar aquí un poquito la cocina porque pues ya vas a poner a hacer los panques voy a guardar la poquita sopa que quedó el día de ayer y tener limpio aquí este chicos y chicas miren se me va a descargar otra vez la pila no sé que le pasa se descarga bien rápido disculpen mis ojos pero bueno más tarde les hablo un poquito de del tema así que pues en ratito las veo me ponen las caricaturas a Mateo Youtube Bartolito es el que le gusta a Mateo Youtube Bartolito ok voy a cambiar la pila para tenerla a todo lo que da para hablar con ustedes y pues a darle a limpiar allá la cocina miren esas son las caricaturas que a Mateo le gustan pero le voy a poner este miren pues ya lo está haciendo Chava le caben como 6 panques pero ellos sí son un poco grandes lo acaba rápido es esto ajá pero como ven ahorita yo voy a hacer los huevitos y el tocino ya te lo comiste ayer no sé esos son todos los huevos que hay que compré esa casuelita ahorita a ver cómo sale a ver creo que no está caliente ahí no pues así van los panques miren el huevo de Chava ahí están los panques nos gustó mucho este comal la verdad y ahora y tanta cosa que se puede hacer aquí miren allá están los primeros bien bonitos y luego no se pega para nada el Chava le limpia con una garretada mojada y queda limpio ¿verdad? sí estamos aprendiendo a usarlo ajá como ven también este hoyo es cuando cocinas algo muy grasoso por ahí se va la grasa ajá y el agua ajá es lo que pensé yo ayer por eso es ajá está bien bueno pues vamos a desayunar pues miren ahora sí a desayunar provechito y mi cafecito de canela con café de olla provecho la María terminó por acá está Chava buenísimo buenísimo y acá está el de Mateo ¿otro? ok bye y Gracias por ver el video. 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 No tenemos nada para acampar, pero creo que es bonito acampar porque así uno se distrae, se desestresa un rato de todas las cosas. Y le digo a Chava que vayamos poco a poco comprando esas cosas como para salir a acampar. Pero poco a poco, ya ven que poco a poco uno va comprando las cosas y poco a poquito. Así que pues nos vinimos para distraernos un rato por estos rumbos. Y ya está haciendo un poquito de viento. Bueno, no está haciendo mucho como otras veces, pero sí está fresco. Y luego vamos a estar un ratito por acá. Este... ¿Qué les iba a decir? Ya un ratito platico con ustedes sobre el tema de nuestros muebles. Porque como hace rato les dije, pero ya un ratito les digo... Lo que pasa... O les platico de una vez. No sé si ya se vaya a tardar mucho. Pero bueno, yo creo que sí. Les platico de una vez porque si no al rato voy a estar haciendo aire. No sé. Bueno, miren, lo que pasa que... No les habíamos querido decir a ustedes porque queríamos que fuera sorpresa para ustedes. ¿Y yo sé? Sí, tú sabes. Lo que pasa que desde diciembre nosotros compramos la recámara y compramos nuestra sala. Y pues hasta el día de hoy no nos ha llegado. No nos ha llegado. Dijeron que nos iba a llegar para el mes de febrero. Pero pues ya estamos en marzo y no ha llegado nada. Ya viene chava. ¿Todo bien? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Y este... Le estoy diciendo a las chicas de nuestros muebles que se han tardado. Y pues sí, no ha llegado nada hasta el día de hoy. La semana pasada chava llamó por teléfono y le dijeron que todavía no sabían para cuándo. O sea que todavía no hay planes de que nuestra sala, nuestra recámara, iban a llegar. Y le digo a chava que para la próxima semana a lo mejor... Aquí estamos en la zona de la grabación. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y pues le digo a chava que para la próxima semana, pues a ver si vamos para ver otros muebles. Lo que pasa que cuando chava llamó, le dijeron que si quería ir a ver otros muebles que le gustaran, que estuvieran ahí en la bodega y en la tienda, para que pues rápido nos los trajeran. Ajá, cuando nos los trajeran. Y pues le digo, sí, vamos para otra semana y así ya vemos si nos gustan. Si nos llena la pupila, otro mueble, otra recámara, otra sala, pues la agarramos. Pero la verdad que la recámara que yo pues estuve eligiendo, pues es una recámara de mis sueños. Y la verdad, la sala que yo escogí. No, que escogimos todas, porque esa sala también nos gustó mucho. Ah, entonces la recámara, pues también la escogimos entre los dos, ¿no? Es una recámara de la que yo había tenido ganas, muchísimas ganas Pues es una recámara de mis sueños, se podrá decir, ¿verdad? Ay, amor, aquí está, te vas a... Vamos a bañar este bebé Ay, ya me dio ganas de meterme una Está lleno de agua aquí, nos vamos a estancar Espacito Este, y la sala, pues sí la estuvimos eligiendo entre los tres Es una sala muy bonita Y yo de mis ganas, pues no quisiera escoger otra recámara, otra sala Porque pues la que escogimos está súper bonita Y luego es bien difícil escoger algo que nos guste a los dos Sí, pues También la recámara le gustó a Chava Pero yo, pues una recámara de la que yo andaba buscando Este, y pues sí, como les digo Desde diciembre nosotros, desde el año pasado Pues compramos esos muebles, pero pues todavía nada que ver, chicos Nada que ver No hay para cuándo lleguen Ay, aquí está bonito Pero está muy bajito, ¿no? Que yo no sé tú Como tú veas, porque tú eres el que va a tirar las cañas Sí, ya vente que aquí está muy bajito Sí, ya hay mucho lodo, te vas a estancar ¿Tú crees? Sí, está bien pegagoso ahí No creo Sí Es puro de ese barro Pues no me voy a meter a caña Entonces vamos para atrás No, aquí hay arena Pero es barro, ¿no? Sí, es barro Pues bájate para acá, ¿ves? Ahí te va a bajar Uy, yo me quiero bajar también Bájate, pues Bájate, pues Nomás ten cuidado con las cañas Se van a fijar a ver si nos quedamos aquí Mira, está bonito Y bueno, les digo esto, chicas Porque como les comenté No les habíamos querido decir De nuestra recámara Y de nuestra sala Porque queríamos que, pues Que fuera sorpresa, ¿verdad? Este Pero se los dije porque Muchas de ustedes Pues nos han dejado ahí unos comentarios Que compremos forros para nuestra sala Y nos han dejado también comentarios Pero yo es que Preferemos comprar otras cosas Que en vez de comprar A nuestra sala Y por eso es que se los digo Porque Como nosotros ya sabíamos, pues De que nuestros muebles Iban a llegar Pero pues no les queríamos decir nada Y por ese motivo Pues les estoy diciendo ahorita Para que ya de una vez Sepan también ustedes Que pues ya La sala y la recámara Están comprados Pero Pues no han llegado Y se han tardado mucho Por esto del virus Por eso es que no No llegan Y Y pues sí Hasta la próxima semana Vamos a ir a ver Y yo me los voy a llevar Conmigo Para que ustedes vean Esa tienda Esa mueblería Que la verdad está De lo más hermosa Es una mueblería Muy bonita Muy lujosa Muy elegante Tiene muebles muy bonitos Pero sí es un poquito cara Pero igual Pues ahí me gustaron Esos muebles a mí Y Y pues me los voy a Para mostrarles un poquito Los muebles que hay En esa tienda Porque están bien bonitos La verdad Bien, bien bonitos ¿Y eso dónde van a que ir? Así que chicas Yo pues Ya estaba muy feliz Yo Desde diciembre Yo pues bien feliz estaba De De que ya íbamos a tener Recámara De que ya íbamos a tener Sala Y Pensábamos que en febrero Pues nos iban a llegar Pensábamos que para el 14 Ya íbamos a tener los muebles Pero Pues no Nada Ya estamos aquí 16 16 de De marzo Si no me equivoco 16 o 17 16 A ver Dime ver Marzo No hombre chicas Estoy bien mal Estamos a 20 Sí Estamos a 20 de marzo Y nada todavía Así que ojalá Y cuando vayamos Para la semana que viene Nos digan que ya Que Que ya Los muebles Ya vienen En camino Se van a tardar No sé cuánto tiempo más Pero que ya Ya vienen en camino Porque vienen de No sé de dónde chicas De por allá De China No sé Quién sabe dónde venga Pero ojalá que nos den Luz verde De que ya vienen Nuestros muebles Así Pues ya no escogemos otros A ver Vamos a ver este lugar A ver si nos gusta ¿Qué damaris le gusta? Yo me voy a mover ¿Te gustó aquí? Sí ¿Por qué? Me voy a mover para allá ¿Para dónde? ¿Por qué? ¿Por qué te gustó? Porque el agua está bajita Y puedes nadar aquí Me puedo meter Mira, ella está caminando Ella está caminando ahí Que me puedo meter En mis calzones Y la camisa abajo Que me traje Mateo está dormido Todavía ¿No está pegajosa El lodo ahí? No, no Sí, está un poquito Pero Son las que traigo No Oh, sí No está pegajosa ¿Dónde vas a ir a pescar? Yo me voy a ir a la laguna de allá Me voy a cruzar esa laguna Y me voy a meter hacia allá ¿De qué lado? ¿Tú qué vas a hacer? Me voy a meter al carro Me voy a meter al carro Porque está frío Ay, yo tengo frío ¿Hay pantalón? No, no Oh my God Estás a morir de frío Está bien frío ¿Y qué tal si está hondo ahí? Aquí está la leche de Mateo Y aquí están las cosas Después Traje a estos también Si quieres Miren a Chava A pies rice y a Damares Damares que se quieren meter al agua Con este frillazo Sí, vamos a ver si aguanta Damares En otras, otros calzones Miren Damares Todo un accidente Y yo también Hace rato me corté Con el cuchillo nuevo Y Damares se quemó Con el comal nuevo Ay, Dios mío Ok Ya se levantó Mateito Y vamos a ir a ver a Chava A ver si no me caigo A ver si no me hundo A ver, ¿por dónde me vas a llevar? Hay muchas abejas aquí A ver si no nos pican las abejas Yo creo que nos vamos a mover de lugar A ver, ¿por dónde me vas a llevar? ¿Dónde voy a pisar? ¿Te puedes brincar? No, por ahí no voy a pasar No, por ahí no voy a pasar Ven, pásate por aquí O por ahí Por aquí ya está todo mojado Ok 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 Logré pasar ese pedazo Oh, y aquí te puedes caminar Sí, ya me voy a salir por aquí Es pura arena Oye, papi me puso en una misión Que encuentre Amponchitas así Que estén cerradas Porque los pescados me cuentan a comer Eso Y más Los pescados del bigote Me he tratado de nadar para dejar que no Estás medioso ¿No tu papá? Hola ¿Y por qué lloraste ese cerradito? ¿Ah? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué? Porque me traté de pasar Pero estaba muy hondo ¿Estaba hondo para allá? Y tu papá se quería pasar Ay, tu papá ¿Ya agarreses uno? Ya está chévere Pues vámonos Vámonos a mover del lugar No, a ver Vamos a movernos Aquí no hay pescado Sí, aquí no estamos a gusto Estamos muy lejos de la camioneta Aquí ni Mateo se puede bajar Ya nos venimos para otro lado Miren, por ahí está chavo Ya tirando sus cañas Y la María se resbaló Se pegó en la pompi Y nos quedamos aprendidos Porque no hay agua No hay suficiente agua Como las veces pasadas Cuando veníamos No hay igual Ha bajado mucho el agua Y... ¿Cuándo llovió? Hace unos días, ¿verdad? ¿El viernes? Ajá, el viernes Sí, antier Y bajó mucho el agua Muchísimo Sí, todo esto estaba lleno de agua Miren Todo esto Pero bueno La madre es con sus calzoncillos Pero quería meterse al agua Es que no tenía pensado meterse Si no se hubiera traído su traje de baño Y las chanclas Pero Ni chanclas trae Y chava tampoco No trajo sus chanclas Pero miren Allá donde están ellos Allá de aquí al lado Nos hemos puesto nosotros Pero nos ganaron el lugar Entonces pues estamos aquí Y casi pues no hay agua De chava Que no está muy bien Para tirar las cañas Pero pues aquí estamos Aquí está mi niñito chiquito Le pega el sol Ya me encontré eso Ya me encontré dos cosas Ajá Y pues yo me puse mi Mi gorrita Porque está frío Y también para taparme Pues el sol Para cubrir un poquito La cara del sol Allá la camioneta La camioneta se ve lejos Hasta allá A comparación de que La teníamos cerquita siempre Mi niño chiquito Y hay muchos zancudillos Aquí Porque como el agua bajó Pues toda ¿La camioneta no necesita algo? Todo el lugar aquí Agua Tráeme agua Si yo no hay chips Todo aquí estaba Pues con agua Y como se bajó Queda todo húmedo Y por eso hay muchos zancudillos Sí Según estaba hondo Según pensábamos nosotros Que estaba hondido Y está bien bajito Bueno papá El mateo va a ir jugando Con las plantas Con las piedras Con las conchitas ¿Verdad mi amor? Buenos días Chicas ¿Cómo están? Por aquí yo ando haciendo De almorzar Y voy a hacer Unas papitas Con huevo Voy a hacer también Una salsita Por acá tengo Mis huevos Miren Nada más me quedan Cuatro Pero creo que Es suficiente Y pues sí Eso vamos a almorzar Ah ya vando trabajando Ahorita bien Almorzar Y pues quiero tener El almorzo listo Así que pues A darle A hacer almuerzo Chicas Cuéntenme Ustedes Que van a almorzar O que están preparando Para almorzar O para comer O ya sea Para la cena Cuéntenme Hola chicas ¿Cómo están? Muy buenos días Ahora sí La saludo Dándoles mi cara Por este lado Yo estoy Lavando Me puse a lavar Un poquito de ropa No tenía mucha Este Pero quiero lavar El día de hoy Porque pues mañana Es un día Muy ocupado Con mucho trabajo Y pues sí Como les digo Ahorita puse a lavar Esa ropita Ya que como el día De ayer Vamos a A piscar Y las cobijas Y todo se ensució Y pues Quiero tener todo limpio Y pues sí Estoy lavando Chicas Yo al ratito Puedo saber Qué hago Para comer Tengo ganas De hacer como Unos chiles A rellenos Con una sopita De arroz A ver qué Este chavo Chavo anda podando Los árboles ¿Quién? Dije andas peleando Con alguien Ya Mi chavo anda Mi chavo anda podando Sus árboles Miren Para juntar La pupusilla Hoy la gallina Puso su Quinto huevo ¿Quinto? No El seis Un, dos, cuatro, seis Sí El seis Mira Ahí pone sus huevitos Y tiene seis Dos, cuatro, cinco, seis Ajá Y El chavo quiere una bolsita Para la Sophie Porque hizo su pupusilla Ya se me va a acabar la pila Ya se ve todo verde Miren Aquel árbol todavía no echa las hojas Y este ya está bien Llenito de hojas Y la Sophie es una burrita No entiende Saben que quiero sacar Esta suculenta No sé dónde plantarla Pero si la saco de ahí Se va a poner más bonita Con unas flores Sotas Así Pero más grandes Y Desde la otra vez Pues la quería sacar Y la he querido sacar Y por una y otra cosa Pues siempre no Miren Aquí ya voy a hacer el arroz Y les cuento Que es mi primera vez Haciendo el arroz aquí Y creo que se va a cocinar Bien bonito el arroz Chicas Que se va a cocinar Bueno Miren chicas lo que tengo aquí. Tengo chiles rellenos que la otra vez hice, hice muchos y congelé algunos y pues así los voy a meter a la freidora y vamos a ver cómo salen y pues vamos a acompañar los chiles con el arroz. Miren, bueno la idea, para si ustedes hacen muchos chiles, metan una cantidad al congelador y los demás se los comen en el momento y ya cuando tengan ganas otra vez de chilitos pues los sacan y los vuelven a hacer con caldito o con crema o nada más así doraditos en el mal. Pues miren, ya puse los chiles ahí. Y por acá ya estuvo el arroz, miren. Quedó bien esponjado, bien bonito. Miren, ya falta poquito, faltan 4 minutos y ya les di la vuelta. Cuando iba a la mitad del tiempo le di la vuelta y la verdad que están quedando pero bien sabrosos. Ahorita les muestro. Miren, ya los saqué y así quedaron, la verdad que se ven bien sabrosos. Los voy a poner en aquel platito. Pues miren, ya vamos a comer. Así quedaron los chilitos perfectos en la freidora de aire. Quedaron muy bien. No se les salió para nada el queso, muy pero muy bien. Así que pues provechito, por acá tengo mi tortilla de trigo. Mateo está comiendo arroz, con leche, pero ya echaba. Que la madre no tiene hambre. Así que pues provecho. Listo chicas, terminamos de comer. Ya limpie aquí. Ahí tengo lo que le voy a dar a Chava de lonche. Y bueno, ahorita pongo mi freidora de aire y el comal en el garaje. Chava me va a hacer como un mueble, unas repisitas para ponerlos ahí. O a lo mejor y compramos un, como un anaquel. Sofi, ven, vente para acá. Como un anaquel para poner ahí las cosas. Ya ven que cuando uno va a Costco, pues se trae así como por paquetes. Y pues mi cocina es muy chiquita, no me caben muchas cosas. Y tener un anaquel o un mueble de repisas para organizarnos ahí con las cosas estaría muy bien. Y pues eso es lo que vamos a estar comprando más delantito. Si es que no me las echaba, lo vamos a comprar. Pero pues sí. Como les digo, ahorita pues esas cosas las tengo allí en el garaje. Para tener desahogada mi cocina sin tener tantas cosas encima. Nada más quiero tener la pura cafetera. Y es todo. Y el desahogada de las toallitas. Y nada más. Allí en el estufo. Obviamente cuando cocine, pues sí las ollas y eso. Pero nada más. Acá la madre está limpiando sus zapatos del día de ayer cuando fuimos a pescar. Se llenó de lodo. Y ahí los está limpiando. Y también Chava ya limpió los de él. Y ya casi terminó de lavar la ropa. Ya está ya la última. Y ahorita que se seque, voy a ir a doblarla para acomodarla en su lugar.